Hola amigos, suscriptores y fans de Hora de Aventura Hoy les traigo otro capítulo de Hora de Aventura Disculpen la demora pero es largo y esto toma su tiempo Dicho esto empecemos Capítulo 1 Llegada a un nuevo mundo Mientras caía pensaba en todas las personas que estuvieron en mi vida Mi familia, mis amigos Todas aquellas personas que en algún momento creí que les importaba Todos los cumpleaños que nunca celebré Todas las fiestas como Navidad y Año Nuevo que pasaban Y eran un día común y corriente para mí Abrí mis ojos solo por un instante y vi oscuridad Vi completamente oscuro Pensé que ya estaba muerto y solo reí Solo reí y ya no le tomé importancia No sentí el golpe No sentí cuando había muerto No sentí nada Volví a cerrar los ojos sin importarme el nada Y solo sentía como seguía cayendo Después de un momento sentí un calor indescriptible Y una luz que molestaba mis ojos aun cuando los tenía cerrados Se me hizo raro todo esto y decidí abrir mis ojos Lo que vi no lo podía creer Vi un largo, vasto y hermoso paisaje Un bosque lleno de árboles con vida Los pájaros volando y cantando Cuando miré más abajo vi a dos personas jugando Un perro y un niño Escuchaba como reían, como se divertían Y yo solo seguía cayendo Volví a cerrar mis ojos ya que vi el suelo Y sabía que era mi fin Y nadie podía hacer nada para evitarlo O pensando que realmente ya estaba muerto Caía mientras escuchaba la risa del niño y su perro No le tomé importancia Y solo seguía escuchando la canción de mi celular La canción de Bowie había acabado Y se escuchaba Everything will be al rig de The Killers Cosa rara no Todo saldrá bien Siendo esto una mentira Toda mi vida fue una mentira y desilusión Logre notar un grito Un grito que era irreconocible para mi Unas palabras que no lograba entender Quien gritó fue el niño a su perro Para que se diera cuenta de que alguien caía Jaque Decía el niño mientras sostenía el disco Mira que es eso que está cayendo allá No lo sé Deja voy por un telescopio Le contestó el perro Pasaron unos segundos y Jaque había regresado con el telescopio Lo que vio lo dejó atónito Y solo se estiró para alcanzar al chico que caía y amortiguar su golpe Jaque ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Le decía el chico al perro ¿Es alguien que necesita nuestra ayuda? Está cayendo a una gran velocidad Y si no lo detenemos se va a dar un buen golpe Gritaba a lo lejos el perro Al oír esto el chico se acercó con Jaque para ver que podía hacer El perro se hizo grande para atraparme como si fuera una pelota de béisbol Amortiguando la caída y bajándome al suelo con sumo cuidado Yo sentí eso y al instante abrí los ojos un poco y distinguí solo dos figuras o mejor dicho sombras que decían algo que no logre entender nada Solo caí desmayado ¿Qué pasó, Jaque, está muerto? Jaque se acercó a mí para tomarme los signos vitales y en un alivio le contesto No hermano, no está muerto Sigue vivo Lo más seguro es que se haya desmayado por la gran caída o por la gran velocidad que llevaba Finn ayúdame a llevarlo a casa Finn es un chico de unos 14 o 15 años de edad algo alto Ya que con mis 21 años y mi 1,80 metros de altura El chico me llegaba casi al hombro Con su pantalón azul oscuro y una camisa del mismo color pero un poco más clara Tenía consigo una gran mochila color verde y un gorro de oso polar blanco Me parecía algo genial ese gorro Mientras que el perro es un bulldog de color amarillo que podría decirse tendría 1 años más que yo La verdad no sabría decirles la edad de Jaque Porque no entiendo la edad de los perros El niño me sostuvo durante el viaje a su casa mientras me encontraba en el lomo del perro Se dirigían a gran velocidad a una casa de árbol o algo similar Ya dentro Jaque le decía al chico Finn, arregla el cuarto de huéspedes para ponerlo ahí Mientras le quito su ropa para que descanse cómodo Dijo esto mientras Finn se fue al cuarto de huéspedes Ya está listo Jaque, gritó el niño Está bien, lo llevaré para allá para que descanse un rato Finn y Jaque me acomodaron en la cama y se disponían a salir del cuarto Cuando Finn se me quedó viendo un poco extraño Jaque lo notó y le dijo Finn, deja en paz al pobre De por si está desmayado y ahora lo molestarás tú Finn no le tomó importancia al comentario de su hermano Jaque, es que se me ha cerrado este chico Se parece un tanto a mí, mira, no ves una similitud entre él y yo Jaque se quedó mudo un instante y se puso a compararnos Finn tenía razón, éramos casi similares Tienes razón, pero ahora es tiempo de dejar a este chico Cuando despierte le podremos hacer todas las preguntas que quieras Mientras Jaque salía del cuarto Finn solo contesto Creo que tienes razón hermano, hay que dejarlo descansar Pasaron entre horas cuando desperté Estaba en una cama, tan cómoda que no tenía ganas de salir de la cama Pero sentía algo que no estaba bien Estaba en un cuarto amplio, con una ventana que daba a un hermoso paisaje Y sobre todo, me encontraba en Miss Boxer ¿Pero qué diantres? ¿Dónde diablos está mi ropa? Espera una mejor pregunta sería ¿Dónde estoy? Decía esto algo confundido de mi situación ¿Qué me pasó? Habré hecho algo anoche, pero de que hablo No hice nada, espera quién se supone que soy En ese momento por mi mente cruzaban miles de preguntas Pero la más importante era quién era yo Algo muy raro fue el notar que había perdido mi memoria y no sabía nada Me dirigí al espejo para ver qué me había pasado y no vi nada Nada extraño para ese momento Me pellizqué para ver si era un sueño Espera cuál es la mejor forma de recuperar la memoria Me preguntaba hasta que de repente escuche unas voces fuera del cuarto Y me arme de valor para abrir la puerta solo un instante Para ver a un chico y a su perro jugar unos videojuegos con una maquinita llamada No, eso alcanzaba a ver, jaque, dijo el chico Iré a ver cómo se encuentra nuestro amigo y ver si ya despertó Antes de entrar al cuarto me apresuré a meterme bajo la cama y disimule que estaba dormido Este chico, se parece a mí, será un humano como yo, será que habrá otros humanos Decía Finn mientras se acercaba a mí observando de pies a cabeza Yo quedé intrigado por lo que pensó en voz alta De que si habría más humanos Pensé que ese chico estaba loco al decir que si había más humanos Claro que los hay pero no lo juzgué porque en cierta forma todos estamos locos Me dio la espalda y en eso desperté para asustarlo No sé por qué lo hice solo se me ocurrió en ese momento Oye tu niño, ¿qué hago aquí y qué paso con mi ropa? Le grité de tal forma que solo pegó un grito que se escuchó por toda la casa Tan grande que su hermano Jaque entró al cuarto ¿Qué pasa aquí? Gritó Jaque, nada, nada Solo que me asusto, pensé que seguía dormido Le contestó Finn nervioso Que me lleven los ángeles llorones Un perro que habla ¿Cómo es esto posible? Dije algo nervioso Ja 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 Nunca había escuchado a alguien expresarse a Sácir Dijo Jaque burlándose de mí Oye chico que son esos ángeles llorones que tú mencionas Me pregunto Finn Ok, ok parece ser que estoy delirando o realmente estoy muerto Ahora espero no escuchar voces como Sam Tiller Empecé a decir en voz alta Pensando que todo era una ilusión mía o estaba en un sueño Espera esto ha de ser un sueño y estoy a punto de despertar Si eso ha de ser, no estoy muerto ni en coma Esto es un sueño solo un sueño o tal vez si estoy muerto Demonios que confuso es todo esto Tranquilo hombre Dijo Jaque No estás muerto ni soñando Estás en nuestra casa del árbol Mi nombre es Jaque Dijo el perro presentándose Si el mío es Finn Decía el chico ¿Y tu nombre cuál es? Me pregunto Finn La verdad no tengo ni la más remota idea No sé ni quién soy ni dónde estoy y no sé por qué demonios tengo este dolor de cabeza infernal Dije mientras me sobaba la cabeza Si, ¿por qué tendrás dolor de cabeza? Pregunto Jaque algo nervioso Yo presentí que algo tenía el que ver en eso Oye como es posible que no sepas quién eres ni dónde estás ¿Qué pasó antes de que cayeras a esa altura? Espérate tantito ahora que me acuerdo que hacías cayendo Me cuestionó el perro La verdad no tengo ni la menor idea Dije sobándome la cabeza Solo recuerdo un acantilado Luego Me quedé callado un momento recordando lo que me pasó Luego Vi el sol A ustedes jugar con su platillo y después pues solo despertar aquí MMM te has de haber llevado un feo golpe Dijo Finn quedándose viéndome fijamente Oye chico que te pasa Que a todas las personas las miras así Que tengo Ya sé que estoy feo No me lo tienes que restregar en la cara Dije enojado porque no me gusta que se me queden viendo fijamente No, no es nada Es que no olvídalo No estás en condiciones para hablar En ese preciso momento se escuchó un gran estruendo en el cuarto ¿Qué fue ese ruido? Pregunto Jaque Ja 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 Creo, creo saber la respuesta a eso Dije mirando mi estómago Ja que tal parece que nuestro compañero ha de tener hambre Y ya que lo mencionas creo que es hora de comer los tres ¿No crees? Decía Finn mientras Jaque asentía con la cabeza Bueno chico sin nombre Decía Jaque mientras me miraba Probaras la alta experiencia culinaria a mano del gran chef Jaque Yo solo solté una mirada de incredulidad Ya los tres nos encontrábamos hablando sentados en la mesa mientras comíamos espagueti Según Jaque su especialidad Yo por el hambre que traía me comí como cinco platos mientras que Finn y Jaque se me quedaban viendo y solo reían Oye chico, cuéntanos en realidad no te acuerdas de nada Me cuestiono Jaque, la verdad es que no Ya les dije todo lo que sé Pero cambiando de tema ¿En qué temporada del año estamos? Dije yo mientras me cruzaba de brazos Es verano Me contesto Finn ¿Por qué preguntas? Verano y por qué hace tanto frío No debe de hacer calor Dije yo mientras me frotaba los brazos para darme algo de calor Oye chico, creo saber la respuesta a esa pregunta Dijo mientras señalaba mi camisa y mis boxer Ah estoy en mi ropa interior Dije yo muy calmado Espera que... Grite ¿Dónde está mi ropa? ¿Qué pasó con ella? Pregunte mientras Finn y Jaque seguían comiendo Ja ja, no te preocupes amigo Ja que te lavo tu ropa Ya ha de estar seca en estos momentos Por cierto bonitos boxers Ja Decía Finn mientras salía por mi ropa Mis boxers eran de una caseta telefónica de policía azul Oh, gracias no se hubieran molestado En serio Dije yo algo apenado No sabía si ira por el hecho de que se tomaron la molestia de lavar mi ropa o de estar en boxers Seguro era lo segundo Ni lo menciones Al cabos que no es para tanto Mira si quieres darte una ducha mientras Finn te trae tu ropa ¿Qué te parece? Me decía Jaque Pues que no es una mala idea Le dije yo mientras recogía mi plato y lo lavaba Creo que si he de apestar algo El baño está en la planta alta La primera puerta a la derecha Explicó Jaque Gracias Y con esto me dirigí a darme un baño Finn se encontraba fuera de la casa del árbol Juntando mi ropa Y yo me quedé pensando en la ducha Lo que estaba pasando Como diablos Llegué ahí Me miré en el espejo pensando en todo ¿Por qué dije que me lleven los ángeles llorones? ¿Qué es un ángel llorón? ¿Quién es Sam Tiller? Me decía en voz alta Mientras trataba de recordar todo Un perro que habla Ja ja como si eso fuera posible ¿He de estar realmente muerto o en coma? ¿Qué raro es todo esto? Y este dolor de cabeza que no me deja en paz Me pregunto si tendrán aspirinas Me acerqué a una cómoda Donde tenían lo que parecía medicina Me estiré para alcanzar lo que parecía era aspirinas Y me cayó un bote en la cabeza ¿Qué demonios? Ja ja que historia más rara es esta Aunque es muy interesante Bueno amigos esto es todo por ahora Y quisiera explicar que debido a lo largo y extenso de algunos capítulos Estos los subiré por partes Esto es todo por ahora Espero que les haya gustado Comenten, suscríbanse y den su opinión Hasta la próxima